Hola, soy Gloria. Mira, me encuentro dando un paseo por los jardines de La Mota, un sitio precioso de Benavente. Y me acabo de acordar de que te quería decir que me quedan muy poquitas personas para completar mi equipo. ¿Tú quieres estar dentro de mi equipo? Pues date prisa, porque son muy poquitas, muy poquitas las que faltan para que yo cierre este equipo. Pero anímate, da un paso, lucha por lo que quieres y nos vemos dentro. Abajo tienes tu link de registro y que nos vemos dentro, que tengo ganas de que estés en mi equipo, que tengo ganas de ayudarte a cambiar tu vida como yo, he cambiado la mía. Un besito y un saludo desde aquí, desde La Mota de Benavente. Chao.